Petro, Simón o Pedro La justificación para el nombre de este ensayo deviene del arrojo del presidente de Colombia para involucrarse en el brutal terremoto que por décadas acuda a Venezuela. ¿Será acaso que Gustavo se convenció que la guerra de guerrillas era un suicidio por Luis Beltrán Guerra para Pan Ampós? En las dos décadas ya transcurridas del presente siglo las alarmas continúan encendidas ante capítulos más que pavorosos del derrotero para edificarnos como humano en el escenario más adecuado posible a la época tan infinitamente largo que pareciera perpetuo. Los más media lo advierten minuto a minuto razón entre otras para que se le haya calificado desde ya hace una larga época como el cuarto poder. Esto es un sector dotado de gran determinación en los asuntos de un país y que comenzó a utilizarse en el siglo XIX y al lado del legislativo, ejecutivo y judicial puede afirmarse que es el calburante de la llama pues la noticia mientras sea más explosiva es más leída, oída y comentada. La justificación para el nombre de este ensayo deviene del arrojo del presidente de Colombia Gustavo Petro para involucrarse en el brutal terremoto que por décadas sacuda Venezuela, el país de al lado. ¿Será acaso que Gustavo Petro se convenció que la guerra de guerrillas era un suicidio y que Eliezer Gaitán desde el otro mundo le había enviado este mensaje? La segunda hipótesis es que el primer magistrado colombiano se hubiese aprendido de memoria el excelente libro al profesor de Yale University, John Leach, Simón Bolívar, Alive, a juicio de J. H. Helio, New York Review of Books, The Best Biography to Day of the Debater. El énfasis del político colombiano probablemente en los capítulos Society According to Bolívar, The Limits of the Revolution y The Legacy, admirándose por el análisis de Lynch acerca de The Cult of Bolívar. Ha debido llamarle a Gustavo también la necesidad que experimentó Bolívar en medio de victorias por la independencia y luego qué hacer con lo libertado por el establecimiento de un gobierno fuerte. La preferencia del libertador por la Gran Colombia, para algunos una manera de tributar con justicia y gratitud a Cristóbal Colón. The media explayan lo relacionado con la iniciativa de Petro, elevado a presidente en legítimos comicios, evidencias. Se reunió con Biden y al salir del encuentro manifestó que habían coincidido en que Caracas primero se celebran acciones libres y que después se rebajan las sanciones. Es la primera vez que Petro ha dicho algo así, se le presume más escorado hacia el chavista. Lo cierto es que se ha mostrado conciliador con Maduro, al que ha intentado sacar de su aislamiento internacional, pero también le ha exigido cada vez que se han visto que democratice las instituciones del país y cumpla con la separación de poderes. Cuando todo esto ocurra, debe celebrarse de esas presidenciales están deseadas en 2024. Una meta es que el pueblo decida sin sanciones su propio destino, dijo en los jardines de la Casa Blanca, donde se desconfía la dictadura chavista, a la que acusan de no haber dado ningún paso para democratizar las instituciones del país. La lectura induce a pensar que Gustavo Francisco Petro Urrego piensa que Venezuela es un país colonizado en demanda de libertad y que no hay mejor inspiración para la tarea que emular a Bolívar. El magistrado de Colombia, quien acaba por cierto de reestructurar su gabinete, sustituyendo inclusive a su ministro de Hacienda, PH en Economía por Yale University y profesor de Columbia University, José Antonio Campos, evidencia la enorme dificultad que es gobernar, particularmente en un universo tan complicado como el actual. Antonio Guterres atestigua que el mundo está en gran peligro y que la crisis actual podría subir a más de una quinta parte de la humanidad en la pobreza, la indigencia y el hambre. Nos enfrentamos a una tormenta perfecta. Es el secretario general de la ONU, líder del Partido Socialista de Portugal y primer ministro de su país, 1995-2002. Para de Laurens Borja, postcomunista, se lee a sí mismo que el hambre y los exodos humanos tocan de manera directa el rol de los líderes y conductores de la humanidad, tanto en la arena política como en la económica y la social, quienes no parecieran temer a las relaciones populares que en masa se han producido, alimentados por la inequitativa distribución de la riqueza. La edificación ha sido embarazosa como la persona misma y excluyendo sacudidas planetarias, da la impresión, al compararlas con el proceder humano, que este último se ha ganado el primer puesto. Pero lo más grave, que lo sigue manteniendo, como lo evidencian las opiniones antes anotadas. El fenómeno no se ha acompañado desde la antigüedad, caracterizada por guerras en aras de la conquista de poder, en una de sus etapas por reyes y emperadores, y un poco más acá por dictadores, para el acceso al poder, crear imperios, desgobernar, sostener grupúsculos y llenarse los bolsillos con la moneda de mayor valor, suerte y destinos, diversos, de media, con una cuota significativa de responsabilidad en el dilema, ha exprimido, in extremis, el verbo implosionar, tanto como la diversidad de fuentes de la política, Chile, la implosión de la política post-transicional, la implosión de la Venezuela rentista, del gran abaratamiento a la gran implosión, figuras de la implosión política, y la implosión de Venezuela, refuerza Maduro de cara a las elecciones presidenciales, en la lingüística pareciera que implosión, es sinónimo de terremoto, cosa que produce desconcierto y agitación, aunque parezca una pero grullada, en América Latina, uno de los continentes tal vez más dañados, por el ir y devenir en la política, como metodología de desarrollo, a la implosión, se le mira como una espita, para salir de gobiernos catastróficos, en el Chicago Tribune, se expresa que, la implosión implica la suma de dos términos del latín, ciertamente diferenciados, el prefijo in, que significa centro, y la raíz plot, proviene del verbo praudel, que puede traducirse como, hacer estallar, o sea, una explosión interna, el tema particularizado, en lo correspondiente a los venezolanos, en la escasez de todo, denuncias de las más variadas tipologías, falta de dinero en las arcas públicas, régimen constitucional cuestionable, en contraste con una nación, otrora democrática, y hasta rica, induce a considerar, asimismo, que quizás, el mandatario colombiano, haya decidido actuar, como el apóstol Pedro, uno de los discípulos, más cercanos a Jesús.